bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, y este es el podcast de Buenos Días América. En la mañana del día de hoy conversamos con José Arias, doctor especialista en alergia e inmunología. A propósito de la alerta en Estados Unidos por bacteria come carne. También tuvimos la oportunidad de conversar con Zahir Mundaraín, abogado penalista y criminalista, ex fiscal venezolano, la reciente trama de corrupción y crimen revelada en Venezuela. Hay conexiones entre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, la estatal, petróleos de Venezuela, jueces, factores financieros, militares, y AMPA organizada. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Y cuántos funcionarios se han visto involucrados en esta trama de corrupción? Además, ¿por qué le llaman a parte de esta investigación las muñecas de la mafia? En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, hablamos con Graciela Fitz, directora de voluntariado. Habla desde el CRIP de San Antonio, Texas. Sus responsabilidades incluyen la coordinación de traducciones durante las terapias, eventos especiales, actividades de aprendizaje, recaudación, entre muchas otras cosas. Nos acompaña en este martes especial, Teletón, USA y el CRIP. Aldo Biro Sánchez para hablar de los deportes. Sí, señores, desbol de las grandes ligas, que ya está a la vuelta de la esquina con su inicio de temporada regular, la NBA y sus resultados. También el Miami Open en el inicio de su segunda semana de actividad y, por supuesto, el fútbol mexicano y el fútbol internacional. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Es noticia de escenas de muertos en un incendio en un centro de detención de inmigrantes en México. El siniestro ocurrió en un centro del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Juárez. Aparentemente el fuego se originó tras una quema de colchones y varias personas se quedaron atrapadas. Al menos tres niños y tres adultos murieron este lunes en un tiroteo en una escuela primaria privada de Nashville, en Tennessee, donde una mujer entró armada con dos rifles de asalto y una pistola, dijo la policía metropolitana de Nashville. El portavoz de la policía, Don Aron, informó en una rueda de prensa que la mujer abrió fuego en esta escuela, en la que asisten estudiantes desde preescolar hasta sexto grado. Usted llenó sus taxes. Bueno, en tres semanas acaba la temporada 2023 y en nuestra página univision.com le explicamos qué hacer para evitar demoras con su declaración. Si todavía no ha preparado su declaración de impuesto, busque sus documentos y revise una lista elaborada por el propio servicio de rentas internas con los errores que debes evitar. Conecta con univision.com sección noticias. La temida bacteria come carne que mata al 20% de quienes infecta y que en algunos casos conlleva amputaciones, se está expandiendo en aguas estadounidenses. Como consecuencia del calentamiento global de las costas de Texas o Florida, la vibrio vulnificus se desplaza cada vez más hacia el norte a medida que la temperatura de las aguas aumenta. Alerta, un nuevo estudio. En noticia de más en Nueva York, con martillos en mano para romper puertas, vidrios y cajas registradoras, dos sujetos enmascarados robaron una joyería en Manhattan. El asalto se produjo a las 2 y 30 de la tarde de ayer lunes, ubicada en la 1968 tercera avenida. Según información de la policía de Nueva York, ambos antisociales entraron a la fuerza y se llevaron una cantidad de joyas y dinero que no ha sido revelada. Tras penetrar o perpetuar, mejor dicho, el hecho, pues huyeron a pie. En más noticias también le contamos que ocho trabajadores de un restaurante en Mississippi sobrevivieron al tornado dentro de una nevera. Los dos propietarios y seis empleados de un restaurante ubicado en la ciudad de Rolling Fork sobrevivieron al tornado el viernes pasado. La dueña contó que lograron entrar a la nevera gracias a que su esposo la empujó allí antes de que el local fuera destruido. Y en información deportiva, el Team USA se clasificó al Final Four de Las Vegas en los Estados Unidos tras imponerse al conjunto del Salvador. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Se trata de José Arias, el doctor especialista en alergia e inmunología, profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central. Doctor, muchísimas gracias y qué gusto tenerlo en la mañana del día de hoy. Buenos días, buenos días, buenos días, América. Buenos días, doctor. Hay una alerta en Estados Unidos por bacteria come carne. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que una persona puede infectarse con esta bacteria? Por favor, contexto, anícenos un poco de lo que ha sido alerta en los últimos días en Estados Unidos. Bueno, esta bacteria, como usted dice, es una bacteria, no es un virus, es una bacteria que se puede contraer por medio de comida, tanto como pescado, marisco o ostras o oysters, si no están bien cocinados. Es una bacteria que siempre vive en el mar. Lo que pasa es que normalmente se encuentra cuando hay un aumento de temperatura o el agua es un poquito más caliente y la persona o dos tiene dos formas de contaminarse o la ingiere por medio de comida o si tiene una herida, una raspada en las piernas o en cualquier parte del cuerpo y se mete en el agua salada donde existe la bacteria, así se puede contaminar el paciente. Doctor, buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué efectos causa esta bacteria en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Bueno, puede causar cosas que normalmente causa con cualquier tipo de bacteria o infección, tal como fiebre, malestar, enjurrecimiento o cuando la área se pone roja, pero lo más grave es que esta bacteria puede causar unas ampollas y esas ampollas se abren y también se destruye la piel, la carne y una de cada cinco personas que contamina esta enfermedad se mueren. Es una enfermedad bien grave. Doctor, justamente tenemos esa estadística sobre la mesa, esta bacteria come carne que mata al 20% de quienes infectan y que en algunos casos conlleva a amputaciones y a eso iba. Más allá de los síntomas, ¿cuáles son esas conclusiones en las que puede llegar una persona que se ha infectado con esta bacteria come carne? ¿Hasta dónde puede llegar? Entiendo que perdiendo la vida, pero en ese proceso, ¿cuáles pueden ser esas secuelas leves o graves que pueda dejar en el cuerpo de alguien? La mejor sugerencia que se puede dar un paciente es que si tiene una herida en la piel y se mete al agua salada y ve que la piel se pone roja, que le salga una ampolla que vaya inmediatamente a la sala de emergencia porque eso requiere antibióticos por medio de vena. Bien, entonces la recomendación en cuanto tengamos síntomas es acudir de manera emergente. ¿Hay algo más que se pueda hacer previo a que lo atiendan a alguna persona? Bueno, pues claro, si usted tiene una herida en la piel y usted está expuesto a un agua salada, pues lo primero, lo mejor que hace es lavarse de salar muy bien con jabón y agua y pues claro, por ir directamente a una sala de emergencia. Doctor, y esa piel que viene siendo rojiza, que comienza, bueno, como lo dice su palabra, come carne, ¿es una piel que puede recuperarse después o es una piel muerta? La mayoría del tiempo es una piel muerta y por eso hay muchas veces que hacen amputación de las extremidades o tanto del brazo como la pina para salvar la vida de la persona porque esa bacteria si te empieza, por ejemplo, en el pies o en las rodillas se puede seguir subiendo para arriba del cuerpo y afectar todo el cuerpo. Por eso que muchas veces hay que hacer una amputación de la de la extremidad. Doctor, me parece que usted ya ha atendido a pacientes con esta bacteria. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido este tratamiento para poder combatirla? Bueno, el paciente entró por la sala de emergencia y la sala de emergencia nos lo admitió el paciente simplemente porque tenía unas ampollas y tenía mucho dolor y mucho al área, estaba muy arroja y por eso fue que el paciente fue admitido. Enseguida que llegó al piso, pues claro, hablamos con el paciente, era un paciente con problemas del hígado porque era alcohólico. Ya sabíamos que tenía la defensa baja y le preguntamos que cómo fue, qué pasó, lo que hizo. Dicen, no, que estaba caminando por el mar y tenía una herida en la pierna y ya eso fue inmediatamente. Sabíamos que eso era la bacteria de vibrio, que es como se llama la bacteria y seguida empezamos antibiótico. No necesitó amputación, pero gracias a Dios le salvamos la vida, señor. Doctor, nos inquieta un poco las declaraciones de algunos expertos. En este caso, por ejemplo, la autora principal de un estudio, Elizabeth Archer, quien es investigadora de posgrado de la Facultad de Ciencias Ambientales acá en los Estados Unidos, dice que las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad humana están cambiando nuestro clima y los impactos pueden ser especialmente agudos en las costas del mundo, que proporcionan un límite importante entre los ecosistemas naturales y las poblaciones humanas y son una fuente importante de enfermedades humanas. Ellos hablan que año tras año podríamos ver cómo se duplica el número anual de infecciones de este tipo. ¿Usted también lo considera? ¿Usted a lo largo de los años ha visto que más personas se contagian o en este caso se infectan de esta bacteria come carne? Bueno, esta bacteria, como yo dije anterior, normalmente le gustan las aguas más calientes y pues claro, sabemos que el ambiente se está calentando un poquito más y también el cambio del tiempo y del calor también ha afectado mucho a lo que es referencia al polen. Son cosas que hemos visto, que yo he visto en los pacientes que se están afectando más contaminación, están más expuestos a esto por la calentura del agua. Finalmente, doctor, de mi parte, ¿esta bacteria al afectarnos puede dañarnos otros órganos o bien tener, si alguna persona tiene algún padecimiento puede estar con un riesgo de mortalidad ante esta bacteria? Bueno, acuerda como yo dije que una de cada cinco personas, cuatro personas se muere de esta bacteria, ¿ok? Entonces, normalmente los pacientes que normalmente se ven enfermos con esto, son pacientes que tienen ya baja defensa, tanto como las personas mayores, personas que ya sufren de hígado, personas que tienen la defensa bajo, baja por las otras condiciones, por medicamentos, esas personas van a estar más expuestas a contaminarse y a enfermarse. Sí, es un porcentaje muy elevado, doctor. Estamos hablando de aproximadamente el 20% de las personas que se infectan con esta bacteria come carne, mueren. Así que creo que la mejor recomendación y la más valiosa que nos ha dejado sobre la mesa, doctor, es si usted tiene una herida, entra a un agua y sale como con la piel rojiza allí alrededor de esa cortadura o de esa herida, pues no duden en ir inmediatamente al médico para que puedan contrarrestar este efecto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bien, allí escuchamos a José Arias, doctor especialista en alergia e inmunología, profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida, Central. Bueno, de inmediato vamos a abordar nuestro próximo tema y lo vamos a hacer con Zahir Mundaraín, abogado penalista y criminalista exfiscal venezolano. ¿Cómo estás, Zahir? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Nos logras escuchar bien? Sí, perfectamente. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Bueno, Zahir, es muy importante que estés con nosotros para hablarle a nuestra audiencia de lo que está pasando en Venezuela, el reciente escándalo de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que ha dejado al descubierto la malversación de dinero y la mala reputación de al menos 10 funcionarios públicos y 11 empresarios. También se habla de las muñecas de la mafia, de eso estaremos hablando más adelante. Pero háblanos un poco alrededor de todo esto que parece un gran torbellino. ¿Qué es realmente lo que está pasando en Venezuela y por qué pasa ahora? Porque no es un secreto que han destruido y que han quebrado al país. Sí, para nadie es un secreto que el chavismo ha sido estructuralmente corrupto y que los niveles de destrucción que han logrado no tienen parangón. Yo creo que no se puede comparar con ningún otro fenómeno latinoamericano. Un país esencialmente con recursos y con capacidades para avanzar ha sido desmontado desde lo institucional, desde todos los ámbitos. Pero esencialmente lo que ocurre es una lucha de poder. Una lucha de poder que se ve también incrementada por la posibilidad de que haya un escenario electoral. Y en este escenario electoral que se proyecta para el 2024, por supuesto, los estados populistas, de corte socialista, como el venezolano, incrementan el gasto público. Maduro lo que necesita es liquidez, dinero. Y cuando fue en búsqueda de ese dinero, se percata de que ha ocurrido lo que ha ocurrido durante los últimos 23 años. Que el dinero queda... Grandes cantidades de dinero, ¿no? Yo creo que es difícil comprender que en principio se esté hablando de 3 mil millones de dólares, pero ya dice el mismo congreso chavista que puede pasar de los 25 mil millones de dólares. Estamos hablando de dinero que tiene la capacidad de sostener casi toda la institucionalidad de un estado y los servicios públicos que se encuentran totalmente destruidos y en estado de precariedad. Ocurrió lo de siempre, que es que el estado está hecho para la oscuridad, para que no haya rendición de cuentas, no hay transparencia, no se sabe cuánto ingresa, no se sabe cuánto ingresa, cómo se ejecuta el gasto público y esto permite, además a eso, agrégale que han creado nuevos esquemas de lavado de activos. Por ejemplo, que el dinero público se convierta en criptoactivos, utilicen esta fórmula y entonces es muy fácil que el dinero se diluya entre las grandísimas redes de corrupción. Entonces, en este caso se escogió solo un grupo, el grupo que tiene que ver con Tarek el Aizami. Tarek el Aizami es un hombre que ha ejercido muchísimo poder desde la época de Chávez, es un hombre que venía del movimiento estudiantil, bastante radical y que tiene importantes lazos con Irán y países del Medio Oriente por su origen étnico y que ha detentado muchísimas posiciones de poder. En este momento, nada más y nada menos, era ministro de petróleo y además presidente de PDVSA. Y un simple arqueo del dinero que le había entrado por cuentas por cobrar, se percatan de que hay un inmenso hueco que puede pasar, como te dije, de los más de 25 mil millones de dólares, que además no van a ser recuperados y no van a ser recuperados porque el dinero se encuentra en el exterior. Hay unas grandes redes de lavadores de activos vinculados con esta revolución, que se han hecho ricos, han comprado bienes y tienen inmensas fortunas que sostienen a partir de la corrupción y el empobrecimiento del Estado. Todo esto también tiene que ver con la apertura petrolera con los Estados Unidos. Esta suerte de pasos que se han dado con los Estados Unidos hacen más apetecibles a los grupos de poder que quieren desplazarlo, que se afinquen en la denuncia, que se afiancen en tratar de llegar ahí para solamente quitarlo y poder ser otro grupo el que robe, que en este caso serían los hermanos Rodríguez, que se están apoderando de gran parte de las estructuras estatales, tienen la vicepresidencia entre otros. Zahir, nombras Estados Unidos y a eso iba. ¿Tú consideras que todo lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, a partir de la renuncia de estar en la ISAMI, tiene que ver con una negociación de Venezuela con Estados Unidos y podría estar también en la mesa una negociación para devolver a Venezuela a Alex Saab? Te lo pregunto porque ha sido un rumor que se ha mantenido durante los últimos meses que podría ser liberado o enviado a Venezuela tal cual ocurrió con los narcos sobrinos. ¿Tú crees que la mano de Estados Unidos está metido en todo esto? No, no creo que se vaya a producir una negociación como esta porque esto tiene unas incidencias muy importantes desde el punto de vista político en Venezuela. El régimen venezolano, desde Maduro hacia abajo, todos los jerarcas tienen en los Estados Unidos y tienen solicitudes muy importantes. La estrategia siempre ha sido descalificar al sistema jurídico norteamericano y decir que todo esto forma parte de una persecución política. Entregar a solo uno de ellos implica el reconocimiento de que efectivamente existe una causa criminal legítima y eso Maduro es prácticamente como una confesión de que él mismo está involucrado en una trama de narcotráfico y entrega de armas que es la acusación que tiene por la Fiscalía de Nueva York. Entonces eso no va a ocurrir con un alto jerarca como con Targela y Sammy, que también tiene una importante causa en los Estados Unidos, también la tiene Diosdado Cabello, la tienen todos los sostenes del régimen, Padrino López, que es el ministro de la Defensa. Entonces yo no creo, yo creo que puede haber una negociación, pero por otra vía, pero entregar a un sujeto fundamental de la revolución, porque si alguien ha sido fundamental en la revolución a Targela y Sammy, no lo veo posible. Tanto es así que fíjate que van más de veintitantos detenidos y otros tantos solicitados. Está todo su entorno, está quien era el jefe de la oficina de criptoactivos, está Jusbel Roa, están una cantidad de personajes que trabajan con él desde hace más de dos décadas y a él no lo tocaron, no lo tocan ni además el pseudo fiscal venezolano menciona todo el esquema de corrupción y se cuidó mucho de no mencionarlo jamás. Incluso Maduro dice que es un gran revolucionario por haber dado un paso al lado. Entonces no, eso no lo veo en el horizonte porque sería tanto como confesar que las causas penales son legítimas y someterlo a una causa penal en el exterior le da una legitimidad al sistema norteamericano que ellos siempre han tratado dentro de su retórica interna para su público muy reducido, pero para sus medios que lo ocupan todo de mantener una retórica de que esos no son procesos legítimos. Zahir, ¿y dónde está Tarek Laisami? ¿Está en Venezuela realmente o habrá salido del país? No, está en Venezuela. De hecho, lo que ocurre en Venezuela, y esto es muy interesante para tu audiencia, cuando alguien cae en una desgracia como esta, que es decir, lo apartan, que puede ser hasta momentáneo porque podría volver en cualquier otra función pública, generalmente se cuida mucho de que no salga del país. ¿Y que no salga del país por qué? Porque puede plantear una negociación a cambio de información de manera voluntaria por cualquiera. La gente pasa a ser rehenes. Ahí hay decenas de empresarios, de pseudoempresarios, porque esos no son empresarios, lavadores de activos del régimen, y otros políticos que se mantienen en Venezuela e incluso son vigilados por la inteligencia, etcétera, que no salgan, porque siempre hay temor de que la información que portan siga debilitando las bases de un régimen esencialmente corrupto vinculado con delincuencia organizada transnacional. Porque si uno ve casi todos los grandes capitales que están colocados del Estado fuera tienen que ver o con oro o con narcotráfico, con otras formas de minería, con criptoactivos. Es decir, son capitales oscuros que no tienen ninguna trazabilidad desde el punto de vista técnico. Zahir, además, Tarek William Saab, el fiscal de Venezuela, llamó también una parte de la investigación las muñecas de la mafia venezolana, un grupo de damas que se encargó de legitimar capitales y lavar el dinero obtenido de la malversación. Y además, con nombre y apellidos, entendemos que hay exmices involucradas inclusive en esta investigación. Sí, pero lo que nos dice Tarek William Saab, esto es muy interesante porque forma parte de toda la degradación de la sociedad que ha traído esta revolución. Pero esencialmente, Tarek William Saab era contratista de PDVSA por muchos años, fue contratista de PDVSA y tenía una trama de corrupción enorme y también estaba vinculado con estos temas de dinero fácil y que implicaba esta suerte de fórmula de prostituir mujeres vinculadas con el modelaje y con el área de las mises, etcétera. Porque, bueno, este flujo inmenso de dinero, de riqueza, mala vida, que le permite tener gastos que son inconmesurables, le permite que se generen estas fórmulas tan perversas, donde estas jóvenes, en vez de estar en fórmulas de autorrealización, estudiando, etcétera, son captadas por estas mafias para que les sirvan de damas de compañía a ellos, a otros, a cambio de muchísimas cantidades de dinero. Pero forma parte de esa misma degradación de antivalores que la revolución constituye esencialmente los antivalores. Fíjate que la mayoría de estos corruptos se pasean por Venezuela con carros blindados, escoltas, etcétera, y además hay un modelaje. Es decir, los que vienen atrás quieren, ven en un profesor universitario, además, con cuatro títulos, dos doctorados, ganando sueldo mínimo y buscando ayuda exterior de sus familiares que están en el exterior para poder sostenerse. Pero ven en un corrupto de este, que no tiene ninguna formación, pero solamente ha logrado enchuparse, como decimos nosotros en Venezuela, donde hay esta gran cantidad de dinero y se lo ha robado, unos niveles de vida muy altos. Entonces ese modelaje permea a la sociedad. Jóvenes quieren estar allí, con carros europeos, con carros blindados, escoltas, etcétera. Entonces es muy fácil seguir dañando a ese núcleo duro de la sociedad, que son los jóvenes, y asegurar que la próxima generación se mantenga con algún vínculo con la revolución. Esto es muy perverso, esto es muy perverso y hay que ver, tiene muchos ámbitos, muchos enfoques y hay que verlo con mucho cuidado, porque estas mujeres son, pasan a ser perpetradoras cuando empiezan a traer a otras, pero también han sido víctimas del sistema. Un sistema muy perverso que no le ha permitido hacer, realizar su vida con algún proyecto loable, sino los han incluido en estas redes de prostitución, que son extraordinariamente graves para la sociedad venezolana. Y que además se lo gozan a través de las redes sociales porque muestran lo ostentoso en el ambiente en el que viven, viajes, lujos, carteras y bueno, todo el derroche de dinero porque además no tienen ni siquiera un poquito de conciencia de dónde viene ese dinero y cuántas personas se están quedando sin comer y muriéndose de hambre en Venezuela gracias a su capricho y su estilo de vida. Me queda un minuto, Zahir, pero creo que lo más importante. Ayer lo discutía con una persona y yo decía al final del cuento lo más importante para nosotros. Esto se traducirá en el beneficio del venezolano que se encuentra en Venezuela. Esto traerá un efecto positivo para la vida de millones de venezolanos que hoy se están muriendo de hambre y que lo peor de todo han perdido la esperanza de un país mejor. No, para nada. Esto no va a tener ninguna incidencia. Sobre el ciudadano común no tiene ninguna incidencia. Fíjate, una de las cosas que yo he venido diciendo, no dijo Tarewila Saab, que además forma parte de este círculo de corrupción, ninguna medida para la recuperación de los activos. Y cuando en Venezuela se recuperan activos provenientes de la corrupción, se reparte dentro del nuevo grupo dominante. Es decir, esto no permea hacia la sociedad para la búsqueda de bienestar, de mejorar servicios públicos. Nada de esto tiene que ver. La sociedad permanece expectante y permanece expectante queriendo que se llegue de verdad a la médula de esto. Estos funcionarios que se han captado son funcionarios medios, son funcionarios... Se ha hecho mucho ruido, pero todos sabemos en Venezuela que los jerarcas, los culpables, la médula de toda esta situación tal gravosa, se encuentran en Miraflores, es Maduro, que es estructuralmente corrupto, es Dios dado, es Tarewila Samy y ellos no van a avanzar en este sentido, sobre todo cuando tienen un sistema de justicia títeres, donde el mismo fiscal forma parte de toda esta trama de corrupción. Así que no hay que formarse expectativas. Exactamente. Te tengo que despedir porque el tiempo es lapidario, pero quiero darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado. No, a ustedes. Gracias por difundir lo que ocurre en mi país. Muy amable. Seguro. Un abrazo para ti. Zahir Mundaraín, ahí lo escuchaban, abogado penalista y criminalista, exfiscal venezolano. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Bueno, vamos a conectar con Graciela Fitch, quien es directora de Voluntariado. Graciela, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¡Qué bonito setup tienes allí! Muy bonito, sí. Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras, Graciela? ¡Qué lindo está eso! Estamos aquí en el centro, en el CRIT San Antonio. Este es uno de los pasillos. Qué belleza. Lindísimo ese lugar, Graciela. Gracias por recibirnos allí. Tu responsabilidad incluye la coordinación de traducciones durante las terapias, eventos especiales y actividades de aprendizaje, recaudación, entre muchas otras cosas, ¿no? Hoy hablando en el tema de marzo, pues ya marzo está a punto de finalizar. Es el mes de la concientización sobre las discapacidades de desarrollo. Háblanos de la labor que ejercen allí, Graciela. Bueno, pues aquí, sí, como dices, hacemos algunas interpretaciones entre doctores, terapeutas y familias. Casi todos los niños son bilingües, pero los padres no. Entonces, ayudamos con eso. También hacemos muchos talleres con los papás y también con los niños. Queremos crear una comunidad donde todos aquí se sientan incluidos, los padres se sientan apoyados. Y también aquí hacen sus propios, sus propias redes de apoyos entre los mismos padres de familia. Entonces, tenemos muchos talleres que constan en actividades recreativas, pero al mismo tiempo que puedan aprender algo y llevarse algo y pasar su tiempo muy bien aquí. Graciela, ¿cuánto tiempo tienes trabajando allí? Desde que abrimos las puertas, ocho años y piquito. Extraordinario. ¿Y qué tan importante es que la comunidad se una como voluntarios? ¿Qué tan importante es que nosotros tomemos unos, un par de horas quizás, de nuestro tiempo para acercarnos y para apoyar? La verdad, todos los voluntarios se sienten muy enriquecidos de estar aquí. Sienten que el tiempo que pasan aquí tiene mucho valor y tiene mucho propósito. Se la pasan muy bien, porque aquí es un espacio de mucha alegría y se van todos muy contentos. Graciela, una persona que quiere ser voluntario, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe comunicarse? ¿Y cuál es el proceso para poder encajarlo en un lugar donde pueda ser útil y efectivo? Pues sí tenemos una solicitud que hay que llenar. Está en la página de internet también. Nos encanta que vengan y nos visiten para que conozcan este centro y conozcan más de viva presencia que es lo que hacemos acá. Y sí tenemos una solicitud en la cual tenemos los datos personales e incluso tenemos un background check, que es para que, pues estamos nosotros en contacto con las familias y con los pocos niños. Entonces, sí queremos tener un proceso de selección de voluntarios. Casi todos, no necesitas saber nada, todo mundo puede ser voluntario, nada más llenando ciertos requisitos. ¿Y cuál es esa página web? Es teletornusa.org. ¿Nos las repites, Graciela? Teletonusa.org. De acuerdo. ¿Qué pasa con las personas que no están en San Antonio? Por ejemplo, yo, que quiero ser voluntaria. ¿Existe alguna oportunidad para nosotros servir desde otra ciudad? Sí, inclusive tenemos, bueno, tenemos, hay eventos especiales durante todos los años en diferentes estados y ahí hay mucha oportunidad para ayudar. También tenemos lo que es la alcancía digital y queremos que, pues que nos den a conocer entre todas sus amistades y los diferentes lugares a donde vas. Que nos conozcan, que vengan a visitarnos, que se pongan, se metan hasta la página. Y también tenemos algunas, de hecho tenemos algunos voluntarios que no viven aquí y que pueden hacer, pues, algunas traducciones desde fuera. Pueden llevar algún taller, ser líderes. Líderes tenemos algunos grupos por medio de teams, de familias que tenemos acá y que están fuera. Siempre hay algo que hacer acá. Extraordinario. Claro, qué bonito, qué bonito saber que esa actividad existe. Así que usted recuerde que puede conectar con ellos a través de teletornusa.org. Para cerrar esta conversación, Graciela, y pues, entendiendo que tienes muchos años al frente de la dirección de voluntariado, ¿cuáles son esos momentos especiales que tú guardas en tu corazón y que sientes que son esos momentos por lo cual estás allí, continúas allí y lo haces con tanta pasión? Bueno, durante el día pasan muchísimos momentos de esos, pues, ver la alegría de los niños, ver su carita, que siempre, siempre llegan felices. Desde que entran a este centro nunca llegan llorando, llegan a donde se les conoce, donde sienten que es su casa, donde se sienten contentos y lo mismo las familias. O sea que de esos momentos, muchísimos en el día, gracias a Dios. Gracias, Graciela, queremos darte las gracias primero por atender a esos niños que además son los niños nuestros, los niños de nuestra comunidad. Y además, también alentar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando allí en San Antonio o en cualquier otro lugar, porque ya saben que pueden unirse a voluntarios de esta maravillosa iniciativa, el TREAT, específicamente en San Antonio, a través de la página web que ya hemos comentado. Un abrazo, Graciela, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, buenos días. Allí está. En nuestro segmento de todos los martes, unidos, somos uno, Graciela Fitz, directora de Voluntariado, hablando del TREAT, ubicado allí en San Antonio, Texas. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo. Y'all ready for this? Así es, arrancamos nuestro primer contacto deportivo para hablar de lo que es la actualidad hoy en día de la NBA que está al rojo vivo. Hoy, prácticamente esta semana y la siguiente, estaremos hablando de equipos que posiblemente se estén clasificando. Y ya dentro de dos semanas estaremos hablando de los playoffs que estarán al rojo vivo. Al momento, desafortunadamente, y a partir de estos días les iré actualizando qué clubes se están clasificando. Al momento seguimos igual, tres de la Conferencia del Este, Milwaukee Bucks, Celtics de Boston y 76ers de Filadelfia, aseguraron puestos de comodín. Mientras que en el Oeste, Nuggets y Grizzlies, a ellos nadie los mueve absolutamente. Ellos ya están clasificados a una post-temporada al Final Eight, si así lo quieren apodar. ¡Vámonos con las noticias que competen a la NBA! Y por si fuera poco, el día de ayer estábamos hablando que Luka Doncic vivía un mal momento psicológico y deportivo. Evidentemente, se terminan por complementar. Ahora es desafortunado para el base, pues comete su falla técnica número 16. Y esto le representa pues una suspensión de partidos. Hay una buena y una mala noticia, o no sé cómo lo vayan a tomar los Dallas Mavericks, pero es que al fin de cuentas la NBA le ha quitado pues un partido de suspensión. Usualmente son cuatro, le va a quitar solamente uno y estará para el partido frente a los Hornets. Y sí, podrá realizar cosas importantes para la recta final. Me gustaría citar cómo catalogan esta falta, ¿no? Una blasfemia dirigida a los árbitros en protesta por una falta que se juzgó correctamente la revisión del video posterior al juego. Así lo apodan alguna prensa local de Dallas referente a este partido. Y bueno, la NBA simplemente va a quitarle un partido debido a que es muy polémica la falla técnica número 16. A buscar, a buscar, a ganarse de los últimos puestos los Dallas Mavericks porque perdieron 113 a 106 frente a los Pelicans. Y buscan ellos quererse clasificar por lo menos a una ronda de comodines a la post-temporada. En otras noticias, ya también esto lo platicamos en algunos contactos deportivos anteriores del francés Van Yama, ¿no? Que muchos, incluyendo LeBron James, incluyendo Michael Jordan, decían que él iba a ser la nueva promesa, el nuevo MVP de la NBA. Pues déjenme decirles que apareció un exjugador de la NBA que él dice hasta que no juegue a la NBA ya podremos hablar de que es buen jugador. Estamos hablando de Charles Barkley. Así es, un exjugador que prácticamente también representó a la selección de los Estados Unidos y dice que todo a su momento. Me gustaría citar sus palabras. Todo el momento quiere, todo el mundo, perdón, quiere a este chico y parece que es genial, pero realmente no puede saberlo hasta que llegue a la NBA. Este jugador, bien sabemos que no está en la máxima división del básquetbol. Si lo quieren poner ustedes en una analogía, está en la segunda división, está prácticamente calando suerte y yo estoy de acuerdo con este jugador. Estoy de acuerdo con Charles Barkley hasta que no veamos a Van Yama demostrar su técnica en la NBA, que tiene evidentemente unos tres escalones arriba de una posible segunda división. Pues ya estaremos hablando que es el posible sucesor de grandes figuras como LeBron James, en su caso Kyle Bryan, Stephen Curry, etcétera, etcétera. Para finalizar, déjenme decirles que hay esperanzas para el buen LeBron James de clasificar a los play-offs porque matemáticamente solo hay cuatro equipos eliminados de una post-temporada. Esto no pasaba nunca en la historia de la NBA. Todas las 26 franquicias restantes pueden tener posibilidades, aunque sean remotas, pero posibilidades de clasificar a los play-offs. Deetro Pistons, Houston Rockets, San Antonio Spurs y Charlotte Hornets le dicen adiós a una post-temporada. Y todos los demás, reitero, las 26 franquicias pueden pensar en play-offs. Reitero, esto nunca había pasado en la historia de la NBA para las últimas dos semanas de juego. Y de hecho, hay un sistema que a lo mejor hace que en otras franquicias sea remoto, pero todavía hay posibilidades. Y de hecho, incluso LeBron James se quejó de eso, ¿no? Que aquel que inventó el play-in en play-offs, pues se puede ir, ya saben dónde, no lo voy a decir. Y que debe ser despedido, es lo que opina LeBron James. No le parece mucho el nuevo formato de clasificatoria, pero ni modo. Así están las cosas. Y a ver si en una de esas logran clasificarse. Reitero, hay clubes que la verdad la tienen, diríamos en México, la tienen en chino para clasificarse. Pero matemáticamente no están eliminados. Así la información al momento en lo que viene siendo el mejor básquetbol, apodado mejor básquetbol del mundo. Para hablar de lo que está pasando hoy en día en el Masters de Miami. Así es, en el Miami Open. Y es que ya habíamos hablado que Jimmy Butler había visitado el partido de Carlos Alcaraz. Ahora en su nueva clasificación. Ahora sí diríamos en México, para sus meros moles, de que le gusta que lo vea gente famosa. Pues fíjense nada más. Nati Natasha, cantante de reggaetón. Y ahí les va el siguiente nombre, que la verdad este para mí sí me sorprendió. Michelle Obama, así es, la ex primera dama, también estuvo presente en el partido de Carlos Alcaraz. Donde él se siente totalmente halagado. Y él se siente pues más motivado a llevarse este gran premio de Miami. Vamos a repasar cómo está el calendario el día de hoy. Para lo que viene siendo el individual masculino. No hay actividad prácticamente latinoamericana. Pero sí, muchísima actividad de grandes atletas como el mismo Carlos Alcaraz. Se estará enfrentando a Tommy Paul. También en otros partidos. Si si pasará lo propio frente a Karen Shachanov. El bielorruso, además también de participación. Discúlpenme si hay participación latina que no andaba checando bien aquí yo. Francisco Carundoro, el argentino. Se estará enfrentando a Lorenzo Sonejo, el italiano. Y finalmente Dani Medevev. Se estará enfrentando a Quentin Helis, el francés. En el individual femenino, ¿qué está pasando para el día de hoy? Bueno, déjenme decirles que hay solamente dos partidos. De cual destaca la estadounidensa Jessica Pegula. Frente a la rusa Anastasia Patotva. Y del otro lado, la italiana Martina Trevistan. Se estará enfrentando a Yelena Rivaquina. En dobles masculino para el día de hoy. Hay también actividad latina. La pareja en los cuartos de final. Máximo González y Andrés Molteni. Los argentinos se estarán enfrentando a Nicolás Mahut. Y a Austin Krashek por parte de Francia. Perdón, y Estados Unidos respectivamente. Para finalizar, los dobles femeninos. Quitándome un poco la playera de analista. Hoy juega mi tenista favorita, Laila Fernández. Junto a Taylor Townsend. La estadounidense y la canadienza. Frente a Yelena Oztapenko. Y Lyudla Shikhenov. Tanto la austriaca como la ucraniana. Para el día de hoy, repito. La actividad de los dobles femeninos. Ahora, cambiamos rapidísimo el MLB. Les cuento cómo están los momios para los campeones. Los favoritos para ser campeones de la Major League Baseball. Que lo vivirán a través de la señal de tú en el radio. Déjenme decirles que los Astros y los Dodgers son los favoritos. Son los del campeón defensor. Y una de las mejores novenas armadas para el próximo torneo. Son los que tienen los momios más altos. Seguidos por los Mets y los Yankees. Ojo con los Yankees. Los Yankees ya tienen desde 2009 que no ganan una serie mundial. Y quieren cerrar este mal episodio. Comandados por el excelentísimo jugador Aaron Judge. Finalmente, los padres. Y para completar los momios. Los Cleveland Guardians. Y los Philadelphia Over. También los padres de San Diego terminan por... Los Philadelphia Phillies, perdón. Terminan por completar la lista de los cinco favoritos. Para llevarse el título de la MLB para este próximo año. Y ahora vamos a hablar de alguien que fue un héroe nacional mexicano. Vamos, mi queridísimo George. Ahí está. Muchos lo conocerán. Y este corrido se adueñó totalmente de Randia Rosarena. Representando a la selección mexicana en el World Baseball Classic. Y hablando de este cubano mexicano, la historia de superación. Y es que este año ha renovado contrato con los Tampa Bay Rays. Y así lo apoda un diario muy famoso español, AS. En donde le dice, en donde ganabas prácticamente cuatro dólares al mes en Cuba. Ahora recibes un contrato millonario en la Major League Baseball. Será uno de los mejores pagados dentro de la franquicia de los Tampa Bay Rays. Pues estará ganando 4.5 millones de dólares en este nuevo contrato. Randia Rosarena, héroe nacional. Un atleta que de verdad representa lo que es la cultura deportiva mexicana. No como otros jugadores que se quejan de que los abuchan en casa. Saludos para la selección mexicana. Y también, por ahí, se habla de que Randia Rosarena, desafortunadamente, es bien pagado en el Tampa Bay Rays. Pero me lo dejaron fuera de los mejores prospectos de peloteros para esta temporada 2023. Voy a meter una queja para la MLB porque no me lo metieron a este héroe nacional mexicano. Muy bienvenidos a este tercer contacto deportivo para hablar de lo que fue y lo que pasará en esta última fecha, en la jornada número 2 de los European Qualifiers. Lo que pasó el día de ayer a través de la señal de Tune Radio. Y es que Leblanc, la selección francesa, se impuso por la mínima a la República de Irlanda con un golazo de Benjamin Pavard para darle la victoria. Y por segunda vez consecutiva, los galos ya están liderando su grupo respecto a la próxima Euro 2024 a disputarse en territorio teutón. Del otro lado, Países Bajos logra imponerse 3-0 después de su derrota frente a la selección francesa 3-0 con un gol de Memphis Defiant. Netan Ake, el jugador del Manchester City, y sobre la victoria de Gibraltar. En más, actividad destacada dentro de estas clasificatorias de la UEFA, el conjunto de Serbia se impuso 2-0 y la Polonia de Robert Lewandowski se impuso también por la mínima a Albania. La agenda para el día de hoy. Hoy finalizan ya prácticamente los partidos de la fecha FIFA para darle tiempo a todos los clubes de recibir a sus jugadores de regreso en el viejo continente o bien ya sea en las ligas locales. La selección de Gales se estará enfrentando a Letonia para lo que será el próximo compromiso, pero el partido que tú vivirás a través de la señal de tu N Radio es nada más y nada menos que el que se jugará a las 2 de la tarde con 30 minutos de la tarde tiempo del este. Escocia, así es, estará enfrentando a España por el liderato del sector A. Escocia ya ganó su compromiso, España también hizo lo propio y en territorio británico se estarán enfrentando estas dos selecciones y lo podrás vivir a través de nuestra sintonía. Destaca mucho que la selección española está teniendo esta transición también para saber si Luis de la Fuente se va a quedar como director técnico fijo ya para la Furia Roja, mientras que una Escocia también teniendo un nuevo cambio generacional liderados por el capitán Andy Robertson, el jugador de Liverpool, pues busca ser líder de su sector. En otros partidos, Suiza frente a Israel, Turquía frente a Croacia, que este también pinta para ser un duelo sumamente importante, Georgia-Noruega y Kosovo frente a Andorra. Mira, lo que hubiera sido Georgia-Noruega, el jugador que parece sopa de letras, que incluso se me imposibilita pronunciarlo, pero el jugador del Napoli frente a lo que pudo haber sido Erning Brod-Holland, Rumania frente a Bielorrusia. Curioso, ¿no? Que a Rusia me lo vetaron de competencias europeas, pero a Bielorrusia sigue compitiendo en clasificatorias de la UEFA. Rapidísimo, ¿qué selecciones ya cierran esta jornada número 2? Como líderes Francia, Inglaterra, al momento también República Checa dando la sorpresa también como líder de su sector, la selección de Austria, aprovechando el mal momento del conjunto de Bélgica, Serbia también liderando su grupo, Eslovenia y Dinamarca haciendo lo propio, Suiza a falta también de un partido, y bueno, evidentemente lo conseguido por la Portugal de Cristiano Ronaldo no es para demeritar. Ahora, tomemos, no, no vamos a tomar un avión porque nos quedamos en territorio español y es que hubo un escándalo. Marruecos se estará enfrentando a la selección de Perú y vaya agarrón que se dio la policía con los jugadores, la policía española, con los jugadores peruanos. Vamos, les voy a reproducir este video para las personas que nos ven a través del streaming, van a tener todo el apoyo visual, pero las personas que nos sintonizan a través de la radio, auto-oplicación Euphoria, les iré describiendo qué es lo que está pasando. Vamos rápido con las imágenes y agradecer a nuestros compañeros de TJ Sports por tener el video con nosotros. Así que vamos con ello. Hay escándalos, incluso el arquero Galese es quien, pues, precisamente da como, que dice que se separen, pero al momento de querer separarlos, la policía española, tres elementos de la policía de este país, terminan por jalonear al arquero del conjunto peruano, al arquero de Orlando City, empiezan a hacerse de agarrones, se arma la trifulca, de hecho la afición se quiere vender por la agresión que le están dando los jugadores, jalones prácticamente es lo que se presencia en este video. Y bueno, ya a fin de cuentas, un poco más calmadas las aguas, los jugadores quieren regresar porque obviamente la afición peruana llegó a serenata, al hotel donde se concentra su selección, y otra vez, y otra vez los policías empiezan a jalonearse con los jugadores, esto es prácticamente desde otra perspectiva. Afortunadamente no terminó en mayores esta trifulca, simplemente fue un jaloneo, pero sí se habla de que la Federación Peruana de Fútbol va a tomar cuestiones legales en contra de la policía española, habrá que ver si procede. Finalmente, en algunos amistosos que se llevarán a cabo el día de hoy, precisamente la selección de Perú se estará enfrentando a lo que viene siendo la selección de Marruecos, que viene de ganarle, por cierto, viene de ganarle al conjunto brasileiro, y también hoy, ya para abandonar prácticamente lo que fue la fiesta argentina, dándole la bienvenida al campeón del mundo, pues bueno, Argentina se estará midiendo ante la selección de Curacao, y por ahí en redes sociales, mucha gente le hacía burla a Cristiano Ronaldo por haberle metido goles a Glischsteiner. Yo quiero ver si Messi le anota a Curacao, quiero ver que tampoco me lo inflen a Lionel Messi, unas por otras, así que bueno, así las cosas por el momento, no se despeguen, porque más adelante iremos con el escándalo de la selección mexicana, que ya ahora resulta que los jugadores, que no los abuchen, porque hieren sus sentimientos, pobrecitos, no les vayan a reducir el subnillonario de sueldos por unos abucheos en el estadio, así que, rueda la pelota en territorio mexicano, porque hay ecos y post comentarios, como quieran, para apodarle, respecto a los abucheos que vivieron los seleccionados en el partido frente a la selección mexicana, los jugadores que se llevaron gran parte de estos descontentos, Francisco Guillermo Ochoa, el arquero, Raúl Jiménez, fueron los dos jugadores más abuchados por parte de la selección mexicana y Diego Lainez, y Diego Lainez, se me estaba olvidando, estos tres jugadores fueron los que recibían más abucheos cuando lo atacaba Guillermo Ochoa, era donde silbaban, cuando ingresó Raúl Jiménez, empezaron a gritar coreando prácticamente todo el estadio Santi Santi, también empezaron a corear Acevedo, Acevedo, y Diego Lainez también se está acabando ese efecto que tenía una de las mejores promesas del fútbol mexicano, que simplemente se quedó en eso, en promesa. Pero alguien, una voz, una voz, perdón, autorizada, si así lo quieren poner, Ricardo el Tuca Ferretti se pronunció al respecto de estos abucheos, nos comenta su punto de vista. Si influye en la afición, sí, tiene un porcentaje que sí, si el aficionado no tiene un criterio adecuado, se puede dejar influenciar. Ahora, y cuando ustedes hacen comentarios positivos, ¿qué pasa? Ahí sí me siento muy bien con ustedes. Y cuando viene la crítica, pues los quiero golpear. Yo creo que la afición tiene derecho a exigir, a manifestarse, y nosotros lo que tenemos es que trabajar, ir a la cancha y buscarse lo mejor posible. Mejor no lo pudo haber dicho, si no quieres que te abuchen, creo que tú tienes que responder en la cancha y no tienes que responder con palabras porque la verdad el rendimiento de la selección mexicana en los últimos, no en los últimos partidos, en los últimos dos años ha sido sumamente deficiente. Alguien, otra voz autorizada, fue la de Javier Chicharito Hernández mientras hacía streaming, sabemos que ahorita está lesionado y no puede reportar con el LL Galaxy, también habló respecto a los abucheos que tiene la selección mexicana y dijo que bueno, tenemos derecho a exigir pero no abuchar. Vamos a escuchar sus declaraciones. Voy a ser muy honesto, todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir y de poder pedir y de poder quejarnos si las cosas no van como queremos, ¿ok? Punto número uno. Ahora, punto número dos, véanlo desde esta perspectiva, tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, ¿no? Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas, ¿no creen que es un poco como extremo eso? Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Que cuando el Chicharita hace tres goles o la Serguna hace 50 goles, festejas, no apoyas, festejas, ¿verdad? Y entonces, cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando. Es un partido como el de hoy que la neta se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió. Tampoco digo que hay que celebrar, pero tampoco creo que es para abuchar, creo yo. Y se puedes quejar, obvio. Cuando tu equipo no gana, yo soy el primero que me quejo y que estoy de la chingada, pero hay que apoyar porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la selección de México. Juegue quien juegue, esté quien esté. Ahí las declaraciones, ya, ya me estoy viendo otra vez. Ahí las declaraciones de Javier Chicharito Hernández. Si tú pagas un boleto, vámonos a ponernos empáticos, como el buen paisano que se va a Estados Unidos a trabajar, porque no va a otra cosa, va a trabajar, va a hacerse responsable. Con mucho esfuerzo paga un boleto para ver a la selección mexicana porque políticamente, socialmente, es una manera de ver a tu país en donde estás trabajando, en donde estás radicando. Pagas, supongamos, 50 dólares, 100 dólares, pagas el precio que tengas. Tienes absolutamente todo el derecho de manifestarte porque abuchar no es insultar. Abuchar sí tiene una connotación negativa, pero es lo más ligero, es lo más light referente al estadio. Así que si tú pagas un boleto para ir al estadio, tienes todo, y esta es opinión personal, tienes todo el derecho de ir a abuchar a un jugador, si así se te place porque tú pagaste un boleto y de ese boleto sale el sueldo de los directivos de esa selección, sale el sueldo de algunos de los jugadores que reciben tu bono. Así que sí, si vas a un estadio, tú tienes derecho, y reitero, esta es opinión totalmente personal. Tienes el derecho de abuchar a un jugador totalmente de acuerdo y más con el pobre rendimiento que muestra la selección mexicana en sus últimos compromisos. Basta ya de querer solapar al jugador, de ser una afición que hay pobrecito jugador que esto y el otro, basta ya, al jugador se le tiene que exigir y si el abucheo es una forma de exigir que el jugador juegue bien, adelante. Entonces, bueno, pobrecito de los jugadores de la selección mexicana que los abuchea, no les vayan a herir sus sentimientos. Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo. Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston. ¡Bú! ¡Bú! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí no me abuches. Bueno, te estoy abuchando. Yo pagué boleto para este estadio. No, no, si tú sabes el nivel en el que está mi selección y compras un boleto, no te quejes, el payaso eres tú. O sea... No, pero, ¡ah! ¡Bate un momento! Espérate, o que te crees tú. ¿No vamos a quedar mudo en el estadio? No estoy de acuerdo. No, no, no. Si tú sabes el momento que está pasando la selección y aún así te animas a comprar un boleto, no tienes derecho a quejarte. Tú compraste el boleto. Ahora, si tú fuiste al estadio con la intención solamente de abuchear y de echarle escarnio al Guillermo Ochoa, a cualquiera de los jugadores o al técnico, bueno, ese ya es otro tema, pero en general, si tú sabes el nivel en que está un equipo, ¿no vas al estadio a abucharlo? ¿Para qué? O sea, la culpa eres tú. ¿Para qué compras el boleto si no te gusta cómo están jugando? No estoy de acuerdo contigo, porque al final del cuento, la selección es la selección y el fanatismo es el fanatismo y aunque tu equipo vaya perdiendo y no esté dando los resultados, uno siempre va a querer ir al estadio a ver qué tal, qué pasa con su selección en este caso o qué va a pasar. Ahora, a mí lo que me parece y perdón que use esta palabra, me parece estúpido que hoy estemos hablando ¡Ay! Los abucheos a los jugadores, pero ya va, hemos crecido, esto es parte de la cultura, ¿qué ocurre? ¿Qué sensibilidad? Es lo más normal, hubo mucha sensibilidad al final del partido porque igual unos dicen ¡Ah! Pues es que no se perdió, no se perdió, bueno, no se perdió, pero tampoco se ganó y estabas en el Azteca, estabas en tu casa, entonces la afición es un hartazgo, ya están hartos la afición de lo que sucedió con la selección mexicana en los últimos años, especialmente en el Mundial y honestamente y ahorita lo único que puede hacer Diego Joque en la selección mexicana es ganar o ganar, tiene que ganar arrolladoramente en todo lo que le pongan enfrente porque cualquier empate por pequeño que sea o por amarrado que sea el partido es un empate, lo van a ver como fracaso y no le van a perdonar absolutamente nada. Entonces, ¿abuchamos o no abuchamos? Pues abucheando lo que quieran, pero si están abucheando ustedes se ven como payasos porque ustedes pagaron el boleto, o sea, si realmente estás en contra de lo que estás haciendo no vayas a los partidos y ya. Más payasos serás tú, ¿oí? Probablemente. ¡Ay, kids! ¡Dile yo, César! O sea, te imaginas, yo, por ejemplo, soy aficionado a los Rockets, sabemos que los Rockets están por el suelo ahorita desde hace dos temporadas y probablemente esta temporada que viene seguramente también, pero no voy a comprar un boleto para irlos a abuchear, o sea, no, tú vas, los New York Knicks finalmente tienen una buena temporada, Madison Square Garden siempre está hasta las manitas, siempre está hasta las lámparas de gente porque tienen su boleto, tienen sus abonos, están apoyando a su equipo, no van a comprar el boleto nada más para ir a abuchear. ¿Sabes qué? Yo sí compraría el boleto y yo sí abucheo porque ellos tienen que sentir el rechazo constante de los malos resultados que están teniendo y si no viene de parte de la fanaticada, entonces, ¿de qué va a venir? Bueno, sí, Andréa, pero ¿qué es más rechazo? ¿Que te abucheen o que dejen el estadio vacío cuando jueguen? El estadio vacío. Exactamente, entonces no vayan, si van a abuchear, mejor no vayan, esa es la manera de protestar. Que esa sea la manera de protestar. Muy bien, César, usted es un sabio, lo que yo llamo un científico. Las canas no son de embalde. Yo sé. Las canas no son de embalde. Casi que te pido la bendición, venga. Bueno, pues esta semana en Houston es súper ocupados porque bueno, el día de hoy es el último juego de pretemporada de los Astros. Tienen un encuentro ahí en Minimate Park, el primer juego de la temporada, bueno, pero es de pretemporada en contra de los Sugarland Space Cowboys que son el equipo de triple A de los Houston Astros. Enfrentan esta noche y posteriormente el jueves tienen el Opening Day donde ya se presentarán por primera vez en un partido de temporada regular en contra de los Medias Blancas y pues habrá un festival durante el día y todo y ya después en la noche el partido, el juego a las 7, ¿no? El viernes arranca el Fan Fest del Final Four aquí en Houston también. O sea que hay pura fiesta el fin de semana, arranca el Fan Fest al mediodía. De hecho, estaremos transmitiendo en canchados en vivo desde el George R. Brown Convention en el centro de la ciudad en este Fan Fest a partir de las 10 de la mañana y aparte de eso hay conciertos en la tarde en el Discovery Green en frente del George R. Brown. O sea, hay tres días de conciertos, hay Fan Fest los cuatro días, los dos juegos de semifinales del Final Four son el sábado, uno es a las 5, 9 y otro es a las 7, 49 hora del centro y el final, la final sería el lunes por la noche. Así que es una semana de mucha fiesta en la ciudad espacial, Andrina, yo no sé qué estás haciendo en Miami todavía. Mi amor, aquí está el Miami Open. Tenemos fiesta porque el clásico todavía ha sido una resaca, no nos recuperamos de tanta fiesta, tú me vas a perdonar, pero Miami está más movida que Houston. No es competencia tampoco. Oye, Miami, ahí es donde una tenista el día de ayer, ¿cómo se llama? La australiana, Amy, no sé, se lesionó y empezó a gritar en el campo, pero los gritos eran horribles, pobre muchacha, creo que tiene 22, es canadiense, perdón, es canadiense, es canadiense, es canadiense y se lesionó el tobillo. ¿Pero gritaba más que de Sharapova jugando? No, no, es que sus gritos eran de dolor, lo de Sharapova era genial, era el cielo, Sharapova era el cielo. Se se cierra los ojos y todo. O sea, yo ponía, yo no soy mucho de tenis, yo prendía la televisión cuando jugaba a Sharapova, cerraba los ojos y nada más así. Un partido de tenis de Sharapova sonaba así. De hecho, buscaba la transmisión donde no hablaban los narradores tampoco. El silencio, un audio de ambiente, lo que le llamamos nosotros en televisión. Exactamente, ambientación solamente. César, un gran ambiente cuando tú vienes al programa, nos enganchamos contigo. Muchas gracias, estaremos en vivo de las 10 de la mañana a la centro a través de la aplicación Euphoria en todo el país y en Houston en la 93.3. Ahí está, César Procel, mejor conocido en los bajos fondos como el triple chulo de Houston. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.